señores vean mis orquídeas acuáticas están increíbles parece de pluma de pavo real vea ahorita cuando encontré el chotacabras porque es primero de mayo hoy voy primero de mayo después de la fiesta de dana me encontré al chotacabras y fui por más orquídeas parece de plumaje de pavo real señores mire ya está floreando ayer se secó esa que había filmado dura aproximadamente dos o un día y se seca cuando es más grande dura más tiempo sí ahorita en el campo encontré como orquídea encontré diferentes orquídeas y cada vez que yo salgo y hago una especie como demanda que que olvídese encuentro especies de orquídeas señores ahorita ya encontré una flora totalmente diferente si digo después de esta voy a seguir con las otras que obviamente ya son otro tipo de orquídeas que no las había visto antes siendo que yo ya he estado en el mismo lugar ahí me doy cuenta que ese es producto de mi trabajo señores porque yo he estado ahí durante años y no las he visto que resulta que hoy me voy caminando y si me aparecen en el camino dice es ahí donde uno se da cuenta que es una cuestión que le corresponde a uno de su trabajo porque ahí no estaban yo yo voy a tener un vídeo y se las voy a mostrar lo ahí yo he ido durante años no han estado tanto tiempo caminando y olvídese hasta que las encuentra uno no es trabajo mío nada más desde el da vincito de mi hermano jorjito de erica dice es trabajo en equipo de mi equipo de trabajo señores porque somos un equipo si somos varios toda la perrera señores así que trabajo yo no trabajo solo porque es imposible es mucho esto sí pero es un trabajo en equipo y obviamente pues van a estar de venta en bichos en el acuario de bichos y espero que les guste nuestro trabajo hasta luego señores en el audio ¡Gracias!